Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vlog, como veis en el título, bueno, quiero zanjar ya lo que es los vídeos sobre móviles, ya es que quiero zanjarlo, quiero cortar, es que no quiero más polémica y de hecho el vídeo de ayer fue justo lo contrario a la polémica, fue zanjar el asunto, dije, no tengo ni idea de móviles, zanjamos aquí el asunto, que no quiero discutir, no, es que no quiero, no, 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 no me interesa, sabéis, no, no soy esa clase de gente que le gusta discutir, esas cosas y menos cuando no sé sobre algo, vale, he leído para mi sorpresa, hoy me lo he levantado, he puesto el vídeo y he dicho voy a leer un poco los comentarios y tal y bueno, había una cantidad de negativos, había, no sé, comentarios faltando al respeto, comentarios que no faltaban al respeto y no estaban con mi opinión, vale, aunque no di ni una opinión, simplemente dije que no tenía ni idea de móviles, pero bueno, entonces me he sorprendido, digo yo, pero que ha pasado aquí y de hecho tenía un montonazo de visitas el vídeo y digo yo, pero que, que está pasando aquí, o sea, no sé, no he hecho nada polémico, ni he hecho nada, simplemente dije que no tenía ni idea de móviles y que no se me hiciese mucho caso a mí, no sé, yo, o sea, normalmente la polémica se crea cuando dices, no, es que el otro no tiene ni idea y yo tengo idea, no, o yo tengo, pero simplemente dije que no tenía ni idea de móviles y que no quería hablar ni discutir sobre eso, entonces, quiero zanjar ya esto porque los que me seguís aquí en el canal ya sabéis que es que no me gusta nada y si hago los vídeos como el de ayer es para decir, ya está, no quiero hablar más, pero ya que ayer, no sé por qué, por nombrar al tipo ese, que es que de hecho era un vídeo, le nombré porque me sentía aludido por su vídeo, vale, por eso le nombré, no por otra cosa, no insulté en ningún momento, no dije nada, no sé, no sé, hay gente que incluso en los comentarios me ponía, buah, ahora sí que sé que te ha comprado Beko y yo, ¿qué? no sé, no sé, muy extraño, ya está, ya está, es que no me interesa en absoluto, vale, o sea, es que no me interesa en absoluto, se cerró, vídeo no muy largo, voy a hacer como mucho 4 minutos y fuera, pues eso, que seguimos con lo que seguimos en el canal, que son los juegos, son los vídeos de ZBrash, los vídeos de dibujo, cosas artísticas, cosas de esas, vale, se zanjó, los móviles que le den por saco, poco me interesaban hasta ahora y ahora me interesan menos todavía, así que nada, ya está, no quiero hablar más de móviles, vale, así que nada, a los que, a los que, bueno, me respetasteis ayer en el vídeo de ayer, pues muchas gracias, a los que no me respetasteis, no me interesáis y ya está, vale, muchas gracias por escucharme, lo siento por dos vídeos consecutivos sobre esto, gastar mi tiempo en esto, os aseguro que en un par de días tendréis un vídeo de anatomía que estoy preparando, vale, del torso, pronto me gustaría hacer una serie o de Jack and Duster o de Resident Evil, no sé, me apetece mucho una de las dos, me apetece mucho, así que pronto a ver si tenemos un poco de tiempo para hacer estas series y poquito más, vale, muchas gracias a todos que estuvisteis en el vídeo apoyando, aunque, y aunque no me apoyaseis, pues que respetaseis por lo menos lo que es una opinión, porque hoy en día, aunque no insultes, no faltes al respeto, hoy en día parece que, que no puede dar ni siquiera una opinión, ¿sabes? es que internet se ha vuelto como en una dictadura digital, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es que, una cosa es que alguien insulte a alguien y digas, guau, y todo el mundo se echa encima porque insulta a la otra persona, ¿no? Pero es que yo, es que, no dije nada, es que, flipante. Pero bueno, a lo que voy, que no tengo ni idea de móviles, no voy a hablar más de móviles, si acaso algún día me compro otro móvil dentro de unos años, haré un unboxing y me, ya está, y paso del tema, ¿vale? Es que no quiero hablar más del tema y volvemos con los vídeos de siempre al canal, que ya es, no sé, un vídeo que ha salido así, yo que sé, medio polémico, por decirlo de alguna forma, porque es que ni siquiera hay polémica de por medio, pero bueno, da igual, y ya estoy harto, o sea, no sé cómo aguantan ciertos youtubers o ciertas personas, no sé, constantemente, día tras día, una, no sé, no lo entiendo Pero bueno, nada, he dicho cuatro minutos, son cuatro minutos, así que yo cumplo mi palabra, así que muchas gracias a todos, nos vemos muy pronto, ya sabéis, con anatomía, con ZBrush, con juegos, con todas esas cosillas y... nada, nos vemos al siguiente, un saludito y adiós